Hoy es uno de esos días que levantas con ganas de ser más fuerte De plantarle cara a lo que venga y empezar con buen pie Me he dado cuenta que voy a cumplir los 20 Y de que solo me arrepiento de no haberme caído el doble Quizá mi cora le pasó factura y acabo hecho trizas Nunca encontrarás un desastre más noble Empecé en el rap con arbo y tiene gracia Hoy tengo la potencia necesaria para aguantar como un roble Por mí que hable, no tuve que salir ni de la cama para que odien Y que os follen, señal de que estoy haciendo algo bien o al menos salgo Consecuente cuando sobro y si me salgo valgo por mucho que nieguen Se llama olvido puta, no falta de saldo ni de tiempo Quien te quiere se deja el culo por veros Solo queda la mujer a quien no le dije te quiero ¿Cómo es eso? El mejor amor es el dicho en silencios Soy de los que no pueden y quieren, no quieren y pueden Ni saben que tienen y aún así lo quieren todo No cambio mis bajones y subidas por las rectas de tu vida Y controla tus latidos por si acaso Yo quiero largarme de esta ciudad Antes de que su cruda realidad más me oprima Y volver dentro unos años y cuando pregunten por todo lo que hicimos Mirarnos y decir de repetir si reencarnamos, ok Comer porque canto y cantar porque siento Sentir porque estoy vivo y brindar por ser un motivo Demasiado bueno como para no hacerlo En resumen cantar y sentir hasta agotar mi tiempo Quien necesita un templo, la fama de John Lennon O el dinero suficiente para ser Dios No existe más fortuna que reflejarte en los ojos de quien mira Y que le brillen como si fueran las luces de un neón Que pestañe y provoque flashes A la mierda Times Square, tres metros cuadrados de salón Tienen más clase A mí con que me recuerden me vale Ninguno de tus bienes va a rezarte Ah, Little Sadie 2014 Yau Nunca, 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 Nunca Gracias.